Sin romance, Vicente Fernández Jr. y Mariana González pasan su luna de miel acompañados. Los recién casados no han dejado de llamar la atención desde el fin de semana pasado que se llevó a cabo su lujosa boda. Luego de esto, la influencer compartió las primeras imágenes de su luna de miel con su ahora esposo, lo que provocó una controversia en redes sociales, ya que dejó ver que dicho viaje no sería de pareja, pues mostró que su hermana Angie y su esposo los acompañaron. La hermana de la empresaria aseguró que decidieron hacerlo así porque es una tendencia moderna que se está utilizando. Sin embargo, sus palabras generaron todo tipo de opiniones al respecto. Después de varias horas de vuelo, Mariana González mostró que el primer destino en su luna de miel fue Madrid de España. Durante sus primeras horas en territorio español, los recién casados han aprovechado para visitar la Plaza Mayor de Madrid, así como distintos sitios emblemáticos de esta ciudad. Hasta el momento, la pareja no ha revelado cuánto tiempo es que tienen planeado permanecer en España. Sin embargo, sus fans han especulado que tienen previsto visitar otras ciudades europeas durante su viaje. Asimismo, el hecho de no haber realizado el viaje solos convirtió a la empresaria en blanco de críticas en las que aseguran que Mariana no quiere quedarse a solas con Vicente Fernández Jr. Aunque hasta el momento, ninguno de los dos ha manifestado sentirse incómodo por la presencia de Angie y de su esposo.